¿Cómo se le puede dar un argumento a un cristiano cuando te preguntan por qué no crees? Parte 1 Decirle a tu amigo que piensa en un Dios distinto al de él, por ejemplo, Alá. Sabemos que no puede ser el mismo Dios porque las escrituras en el Corán y la Biblia lo dicen muy claramente, pero verás que los maometanos tienen argumentos para demostrar, no puedo hacer las comillas más grandes, que Alá es verdadero. Pueden usar el argumento cosmológico, el ontológico, el moral, las vías de Aquino, que no son demostraciones, el histórico, cualquiera. Y se incluyen los efectos especiales. Libro milenario, check. Milagros, check. Visiones de testigos respetables, check. Mensajes y profecías, check. Lo siento en mi corazón, check. Es cosa de fe, check. Ok. Pero esto es lo que haces. Ojo, le decís a tu amigo que escriba en un papelito la razón de por qué él no cree en Alá. Le puedes decir que escriba la razón de por qué ese Dios es falso y gana puntos extras. Luego tomas ese papelito, lo haces un rollito y tomas ese papelito, lo doblas y se lo devolves. En términos generales, esa es la demostración de por qué o la razón de por qué no crees en el Dios judío cristiano. Si usted está viendo este video y es creyente y cree que puede demostrar por qué otros dioses son falsos, escriba en los comentarios. Prometo no responder de forma sarcástica y le pido a mis amigos ateos que hagan lo mismo. Si usted es creyente, ¿qué escribiría usted en ese papel? No, 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 no.